jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo jairo vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias y cantes tanto a nivel local como internacional señores suscríbase póngase cómodo del ya me gusta activa la campana de notificaciones comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal y este canal para seguir con la verdadera guasacaca en su pic en su punto miren muchas cosas pasando y vamos a hablar de roche y de lápiz consciente acá en este vídeo de lápiz consciente y específicamente del alfa que le mando un cantinazo a lápiz miren el alfa ayer compró una nueva jepeta una mejva una mejva virgila blog me irá una virgila blog me irá y él pone un cacho que nadie le ha tocado ya el alfa puede comprarse un avión y nadie le va a hacer caso a eso ya porque ya ese marketing ese ese vaina está obsoleto esas estrategias que él hace para lanzar música y esos todos obsoletos ya eso nadie nadie está en eso nadie está en eso de que el que él está tirando vaina no dice él fue el mundo loco atrás del vin y el vin y la mejva y yo lo tengo haciendo pechada en miami yo soy el ídolo de los morenos ten cuidado que tu rapero favorito ha quebrado tres veces que aparezca para comer no significa que seas millonario o mucha gente alega que esto es un cocotazo para lápiz consciente que este es un juguetazo para lápiz que tuvo un juguetazo para lápiz por parte del alfa bueno yo si el alfa en los últimos tiempos para mí es un secreto que ha sacado pechito que ha estado si yo soy pechito abierto y me imagino me imagino que que por eso mucho y más por los últimos acontecimientos que han pasado me imagino que por eso muchos dicen que esto va directo a la caja del pecho de lápiz realmente el alfa y la api han tenido su situación hay una guerra fría para nadie su secreto no podemos hacerlo los locos de que esa guerra fría no está porque lo está porque lo está ahí y el alfa que te digo el fronteando con con esas cositas pero que ya nadie le pone como ese de que ese asunto a eso de que guay espérate que todo lo que dijo vaina como que nadie le pone de que de que de que de vale así dicen aquí alquilado el alfa siempre tirándole al mejor coño que cosa soso los dedos del alfa los morenos son braulio y que las morenas son braulio como se llama la canción la que puse el alfa si aquí eh competiendo eh competimos con los morenos ustedes salen a flote allí en el revés no tenemos competencia alfa es la presión dice uno aquí y que que es la presión el ídolo de yobel que dice el jefe el ídolo de braulio y que los morenos son braulio y yobel el alfa lo que hace música momentánea son disparates los mismos de siempre las letras el mismo ritmo mmg tiene que aprender de música y que los morenos son yo y que los morenos son yo y como son sobristas sabes que eso fue para apis si no menciono nombre explícame eso pero si señores eh eh el tipo y que los y que los morenos son braulio diablo y que los morenos son y dice pero cual presión yo lo que quiero es eh que el te letra eh que tira a ver si es cachú a ver si es verdad que el es duro en cotor el alfa lo único que sabe es frontear con material pero a nivel de letra no puede todavía hay canciones de lápiz que en el dos mil veintitrés hay que cabecear dice ahí el único moreno que le conozco al alfa es yo media braulio porque ya cali sabe que el que pega de verdad es el guau hace más de un año no veía el número uno y ahora lo está real dice esa es la competencia del guau ya estamos compitiendo con los morenos oíste dice otro ahí va de ahí que se yo que tiene más cotorra que el alfa va a seguir señor miren hay que decir la verdad y poner los puntos claros el alfa el alfa hace rato el alfa hace rato que no tiene un golpe de impacto acá en la república dominicana a nivel de dembow el alfa el alfa hace rato que necesita que necesita ayuda urgente porque antes sus publicaciones generaban una emoción cuando él publicaba un carro cuando un baño y todo pero la gente lo que dice para acá pues este tipo nada más publica carro este tipo nada más el carro que va a publicar y la gente le ha copiado eso la gente le ha caído atrás eso y básicamente la gente lo que dice no pues este tipo lo que está eh de que pegando carrito y vainita déjame llevarle barda y mucha gente ha dejado de copiarle ustedes se fijan antes hacía una vaina así y cogía hasta 10 mil comentarios ahora no pasa de 2 mil son muchos pero él tiene 10 millones de 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 vaina pero lo que te digo ya la gente no le está copiando de que él de que esa cosita no 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 la gente no le está copiando eh esa vuelta la gente no le está copiando ni 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 le está haciendo porque porque ya la gente está harto de ver lo mismo de parte del alfa ya la gente se cansó de 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 ver de que ese froteo de que 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 compró un carro que compró vaina señores porque ya la el internet está ahí la gente no es bruta la la gente sabe que tú puedes alquilar un carro de eso la gente sabe que tú puedes rentar un vaina de eso allá en Miami eso te lo dan por nada y me imagino que por ahí que la gente se va y me imagino que por eso ya la gente le ha dado banda por eso ya la gente no le está copiando por eso ya la gente como que le ha dado banda a tú esos tigres si por eso que vemos que 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 ya los tigres cuando el alfa de que tira y viene con eso lo que dice no y este y este loco y este loco viejo y este y este vainita me entiende y las cosas se va poniendo difícil porque un ejemplo cada vez que pasa algo con los Boris y demás la gente se acuerda de lo que el alfa pidió disculpas públicamente eh de lo de Yomel pero más de lo del alfa cada vez que les dice pa pero y este tipo real verdad viva el papá del ralapi consciente dominicano y ya no digas nada porque para los alfaboc eso es hacer diligencia hacer lambonazo cambiando la vaina pero eh y que dicen los alfaboc es a Dios que se le pide perdón de rodillas pone uno dice una y su madre todos los pobres para ello él no se están humillando eh la humildad o o ser cortés un chorro de de nepe dice que este de ustedes a ver el alfa de Yomel y Adon tanto porque ellos eh ni siquiera pisaban eh pero eh cada quien hace su diligencia eh como crea cada quien hace eh eh las cosas que crea en su carrera la pija ayer hablaba de eso pero la pija cuando no conviene que un tiempo está para acá no sé porque todo lo que hace o dice Molusco de que es en contra de este país pero aquí mismo dentro tenemos personas que hacen y dicen cosas peores y nosotros las amamos este país es patriótico solo para conveniencia realmente este país aquí de que no se lleven de que de ese patriotismo de que lo más patriota y lo más vaina que al final nadie de que tan patriota como dice nadie es tan patriota como dice ser al final llévense de mi llévense de mi señores de verdad comenta ahí debajo comenta ahí debajo bye bye y y y y y y y y